Música Hola bonillas, carbonillas y yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en la segunda temporada de Road to Level 30, el episodio 2, estoy con Adrián Y mirad lo que ha hecho esta gente, me ha hecho oficial yardo games, club de fans Es una maravilla, cuando lo encontré y lo vi, dije esto es increíble La verdad es que no me lo esperaba para nada Y si, si queréis entrar únicamente, pues tenéis que dejar algún comentario en este vídeo Que si queréis entrar en la liga, somos villanos Y nada, soy de Quantum, como ya sabéis muchos, ahí está La invitación de liga para oficial yardo games, club de fans No sé si podréis, ahí perfecto Vamos a ir entrando aquí, hay que ir a la colmena para pasar de misión Y nada, supongo que podréis enviar la invitación o mandar algún mensaje Lo que es al... uy, como se ve, esto lo han cambiado, como mola Supongo que le podréis enviar directamente, perdón, lo que es la invitación a Adrián Vale, que creo que es el líder de esta liga Y la verdad es que agradecerlo a Adrián y a las personas que estén dentro de la liga Muchas gracias por esa liga oficial que ya tenemos No la he creado yo, pero bueno, es el club de fans, evidentemente Así que nada, gracias a todos, joder Y nada, sigamos con esto También tenía unas cositas que comentaros Mientras jugamos y matamos a esta gentucilla Que evidentemente con Adrián no voy a tener ningún problema Porque se lo vas a cargar a todos Pero vamos, comentaros Que me hubiera gustado subir Pues algún vídeo De lo que es el celestial Vale, pues lo tenía pensado hacer con Yardo Vale, cambiarle de... pues de poder Cuando quise comprarme Evidentemente el cambiador de poder Que cuesta 10 euros Lo activas y cambias de poder a los principales Yo no sabía exactamente si eran los principales O podía escoger también el celestial, quantum, tierra Todos esos poderes que básicamente estaban o están con el legendario Yo evidentemente no lo sabía Y dije, pues mira Me cogí una tarjeta de 20 euros La compré, lo puse, pim, pam, pum Y compré eso ¿Qué pasó? Efectivamente Era solo poderes de hielo De hielo, tecnología, brujería Cosas, bueno, poderes que tienes Que tienes básicamente cuando empiezas el juego Así que chicos, he perdido 10 euros ¿Eso qué quiere decir? Que no lo puedo subir ¿Vale? Así que más adelante quizá lo suba algún poder de celestial Que la verdad es que tenía muchas ganas Cambiarle a Yardo Ya dejar de ser de naturaleza Que llevo básicamente 7 meses Con ese poder Y la verdad es que quería probar otro Sin más celestial Que ya sabéis muchos que es de sanador Es de healer Y eso Pero bueno Tendré que hacerme otra vez el legendario Para crearme un poder Y ya está No lo sé cómo lo voy a hacer Vale No sé si cuando me haga el legendario Lo haré cuando lleve por ejemplo La mitad de este jugador Que más o menos Estamos en nivel 7 La mitad Del nivel 30 sería 15 Pero evidentemente no se sube igual Hasta el nivel 15 Que hasta el nivel 30 A lo mejor entonces Pues subirlo hasta el nivel 20 Luego dejar este jugador de lado Ya hemos visto pues lo que son Los poderes que tiene Y demás Y subir un Toma ya de nivel Vamos Subir por ejemplo El nivel celestial Hasta el nivel 20 Que es hasta donde habría dejado este Y seguir con el otro jugador La verdad es que No lo sé Estoy un poquito dudoso Entonces Según vayamos viendo También según la reputación Que tenga este vídeo Esperemos que sea buena Claramente Pero Nunca se sabe A lo mejor Empezamos bien Acabamos mal Pero vamos Nunca se acaba peor De como se empieza Vamos Adrian Dale Dale caña ahí Y nada Con la tontería que estoy aquí Matando y demás No estoy usando ningún poder La verdad es que no lo necesito Con Adrian aquí al lado Ahí va Un obrero Jeje 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 Bueno también comentaros Que Bueno lo comenté en el directo Y también en el En lo que es en En el Deat Island En el episodio 3 de Deat Island Que va a ser mi último directo En Twitch Vale Eso que significa Me han ofrecido No bueno No es que me hayan ofrecido Sino que Pedí activar El Lo que es Eventos en directo De Youtube Me lo han concedido Sin ser partner Vale No se porque No se si es que Te damos plomo o algo Están ahí Metiendo cabeza Y han hablado con Youtube Me han dicho A este chico Por favor Darle todo lo que pida Je No lo se Pero vamos Ya tengo eventos en directo De Youtube Y ahora tengo que aprender A usarlos Vale No se Como se hace exactamente Ya sabéis muchos Que antes lo hacía Por Twitch Y No creo que sea mucho Más difícil Pero bueno Hay que Pues Por lo que he visto Este tío muere o no Por lo que he visto Hay que poner unos urls En el XSplit Pues poner todo Lo que es el nombre De De ese evento Y demás Bueno Complicado No tiene pinta Que sea Pero Pues la novedad Es lo que tiene Que a veces te dejas Un poquito Con el culo torcido ¿No? ¿Qué hay que hacer? A ver Adrián Ya está ¿No? Venga vamos ¡Uuuh! ¡Colmena! Y Yo creo que Poco más tengo que contaros La verdad Hoy He llegado de Unas pequeñas vacaciones Que me he tomado Nada Tres días Y tenía ganas ya De venir solo Para grabar este Este episodio Y empezar a grabar otra vez Ya Lo habitual Joder Que parece que no Pero se echa de menos Y más ahora Que Que bueno La gente ya viene de vacaciones Ya es 2 de De septiembre Ya hay que Dentro de nada El colegio Los Los trabajos Pero bueno Estaré aquí Dándolo todo Como se suele decir ¿Verdad? Y Adrián Ponte una camiseta Tío Que ya va a empezar A hacer frío En cuanto empiece A hacer frío Estás jodido La mente de Colmena Ha sido quebrantada La primera vez que vi Lo de Oficial Club de Fan De Yardo Dije Esto no puede ser No me lo creo No Me lo creo Y si Fue así Evidentemente Tanto como en el de Yardo Como en este Que la que voy a ir de ver Estoy dentro de Del Bueno De lo que es La liga La verdad es que está muy bien Porque ahí podréis ver Los que estéis dentro De esa liga Podréis ver Cuando me conecto Cuando no me conecto Jugar Ahora mismo Por ejemplo Entro Y veo en la liga Veo a 5 chicos Perdonad A 3 chicos Digo Pues venga Entrad conmigo Que vamos a jugar El episodio Y quiero que lo hagáis conmigo Pues la verdad es que está bastante bien Os recomiendo Que entréis en la liga ¿Vale? Solo tendréis que poner en los comentarios Y yo pues lo diré A Adrián Para que os envíe El ID Siempre poniendo y cuando El ID De lo que es el Villano ¿Vale? No pongáis El ID de la Play 3 Porque en ese caso No lo No lo necesitamos El ID únicamente De Del juego ¿Y ahora qué? Sal de la base de Conmena Salgamos Vámonos Vale Después de esta misión Creo que tenemos que hacer otra Que es más arriba Pero bueno Vamos a aceptar Todas estas cositas Que tenemos por aquí Que nos van a dar puntos A ver Inventario Nos han dado cositas Mirad todo lo que tengo aquí Me da una pereza A quitarlo Que no sabéis vosotros Bien Este es nivel 12 Y este es nivel Nivel 8 Pues me quedo con el 12 ¿No? Evidentemente Este es nivel 8 Y este es nivel 4 Pues me quedo con el 8 Y este Pagasaca Vale Perfecto Vale Pues Ve a clonotu del tbm Para construir la misión A ver Diario Vale Perfecto ¿Esto qué es? El botín del grupo Necesidad Siempre necesidad Siempre va a salir Más Te va a dar más opción Si le das una necesidad Que Que ser un gorrón ¿Vale? Venga Vamos para allá Que no tardamos nada Yo creo que Tenemos que ir Y luego volver otra vez Porque Ahí en la base colmena Tenemos que Que subir la parte de arriba Y defender unos Unos chiringuitos Mira la capa Esto es una putada De ir corriendo así Hasta que no llegue El nivel 9 Creo que no me puedo Comprar lo de Planear Y Y volar A la vez Puede ser un poco lento Pero es lo que hay Tranquilamente Si No tenemos prisa ¿Verdad? ¡Claro! Ahí estamos ¡Come on! ¡Come on! ¡Buena! A ver ¿Qué nos piden aquí? Supongo que será Alargar la La misión Lo más probable A ver Yo siempre Vivo por la derecha Hay gente que va por la izquierda Yo Como si diestro Por la derecha Parásito Pues me voy Donde tú me digas Odio eso El bug ese Toma ya Nivel 9 Acrobacia Vamos a comprarlo Pero ya mismo Esto es lo que decía Comprar Y vamos a comprar También un poder Unas armas Vara Y no me deja ¿Por qué? No tengo nivel suficiente Supongo ¿No? Ah no Que tengo 0 de 5 Entonces Ah Que no es arma Son poderes De tiempo A ver Ahí está Coste Crea una paradoja Y te cura Rápidamente Y te evita Daño Pues yo creo que voy a coger esto No voy a coger este Antes de De una cura Voy a cogerme este Que hace daño Les paralizo en el tiempo Y les dejo Ahí Medio tocaos Esta gente Mira ese también es de quantum Que me acabo de gastar Todo el poder Pues bueno Yo creo que ya Hemos 12 minutitos Hemos subido De nivel Dos veces No tío No quiero echarte Ningún duelo Ven por aquí Adrián Aquí Una zona roja La zona VIP Claro que sí La zona VIP De Yardo Games Y Adrián Clara Aquí Cerca del televisor Ponte aquí a mi lado ¿Dónde estás? Eh Estás aquí Bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí He contado Pues bueno Más o menos Como me ha ido Como me está yendo Por cierto Esto es una supercarga Dios Anime Que he roto todo He roto todos los sitios Tú a donde nos sentamos Pues este también Fuera Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Ha sido cortito Pero bueno Hemos subido dos niveles Estamos en nivel 7 Si no mal recuerdo Hemos subido el 8 Y un poquito del 9 Y nada A ver que os parece Y comentar Si queréis Acceder a A esta liga De club de fans Que me han hecho para mí Evidentemente No es mía ¿Vale? Pero Pero bueno Yo pertenezco a ella Y podréis ver siempre Cuando me conecto Cuando no me conecto Cuando voy a jugar Y la verdad es que está Que está bastante bien Pero bueno Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y nada Nos vemos En el episodio 3 De Road to Level 30 Segunda temporada Chao